Mis queridos galopines, truchimanes y trapisoidistas, de nuevo aquí, muy buenas noches a todos. Quiero decirles que como ustedes están acostumbrados a las consultas populares, ¿por qué no le preguntaron al pueblo de que querían quitarle los recursos que tenemos las y los mexicanos para defendernos del abuso de la autoridad, es decir, del autoritarismo? ¿Por qué no preguntaron? ¿Por qué no se hizo una consulta popular? Esa es la pregunta, señoras y señores. ¿Dónde quedaron las acciones de inconstitucionalidad? ¿Dónde van a quedar las controversias constitucionales y el juicio de amparo que es tan importante para la defensa de millones de mexicanos ante el autoritarismo? 98 millones de votos, de los cuales, sí es cierto, 36 millones votaron por ustedes, 92 millones, 98 millones en total, de los cuales 62 millones de votos no fueron para ustedes, no fueron para ustedes. Saben bien que la elección estuvo plagada de robos, la elección constitucional estuvo plagada de robos, de acta sin desdoblar, sólo cortarlas. Muchos de ustedes llegaron a ese curul con una aberración y una vergüenza constitucional porque se robaron las elecciones, en Campeche eso pasó. Y eso que les quede claro, deberían de tener vergüenza de estar sentados ahí porque muchos de los estados no les dio la mayoría, se las robaron en las urnas, embarazándolas al viejo estilo como le hacía su papá el PRI. Señoras y señores, no tienen ningún derecho, ninguna autorización. El pueblo no son 32 millones de votos, el pueblo de México son más de 100 millones de votos. Sépanlo bien y grábenselo bien y léanlo bien porque se ve claro que a ustedes no les gusta leer, mis queridos galopines, truchimanes y trapizondistas. Hola, hola, compañera, compañero, ¿qué tal? Gracias a mis fans de la izquierda, muchas gracias, Dios me los bendiga. Señoras y señores, nada es eterno en este mundo y los abusos y las aberraciones de poder que están queriendo hacer les pasará factura, les pasará factura sin vergüenzas, ladrones, bandidos. Señoras y señores, si eras priista, ¿qué hablas? ¿Eras priista? ¿Con qué calidad humana hablas? Priista, hijo del PRI. Tu padre es el PRI, sin vergüenza. Muchos de ustedes eran del PRI, senadoras y senadores del PRI. Muchos de ustedes eran panistas, muchos de ustedes eran perredistas y ahora se persignan que no roban, no mienten y no traicionan. Sin vergüenzas, se quieren robar, se quieren robar la dignidad del pueblo de México abusando de ese poder artificial que tienen. Saludos a mis fans.